Durante los últimos minutos de este lunes, un hombre de 45 años de edad fue asesinado a tiros en calles de la colonia San Agustín de Tlacomulco de Zúñiga. El hombre quedó sobre la banqueta de la calle Prolongación 5 de Mayo al cruce con las varitas, luego de ser victimado de por lo menos tres disparos distribuidos entre abdomen, tórax y extremidades. De los agresores solo trascendió que fueron sujetos a bordo de una moto, quienes tras concretar el crimen huyeron del lugar. Si quieres conocer todos los detalles de esta noticia, no te pierdas hoy en punto de las 11 de la mañana nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya cuenta con una edición sabatina. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.